...que fue muy diferente y marcó una época en Hollywood. Y dice así, la imperfección es belleza, la locura es genio, y es mejor ser absolutamente ridículo que absolutamente aburrido. Y lo dijo la gran Marilyn Monroe. Muy bien. Muy bien, y en ese mismo tono leemos el hashtag por...